Buscate en Akinator, ¿me busco en Akinator, gente? Eh, nada, esto va para YouTube, así que mi editor Ah, que soy yo el editor Bueno, a ver, ok, ponemos acá, Tuki ponemos Akinato La última vez que busqué es como que aparezco, pero no aparezco a la vez Porque no tiene imagen, nada, me parece que Akinator es medio HDP Bueno, jugar, a ver ¿Personaje tiene alguna placa de YouTube? No, ni que fuera igual ¿Personaje es real? Obvio, pa, soy real, como Anuel ¿Personaje te conoce? ¿Qué voto acá? Eh, me conoce... No, no lo sé, no lo sé, pongo No lo sé, porque a veces me desconozco ¿Tu personaje lleva el mismo nombre que tú? Opa, me cachó ¿Sabés qué? Tiene la camarita encendida este hijo de... Tu personaje lleva el mismo nombre que tú ¿Qué digo? Me cagó, me cagó el video Akinator, la con... Digo que sí Pero la puta madre que hay dos quinos Se cambia seguido los calzones Uy, pero la pregunta que me hace Che, Akinator tiene una cámara acá Tiene una cámara en mi casa, Akinator ¿A quién le hace esta pregunta? Amigo, no lo puedo creer Y sí, obvio Tu personaje tiene nariz Obvio, amigo Tu personaje tiene los mismos abuelos que tú No, no, amigo, no entiendo, me cagó el contenido Amigo, qué sé yo, amigo, sí, pero... No me va a adivinar, sí ¿Nació en las Islas Canarias? No, pero este se fumó un porro ¿Tienes que responder como seguidor? Claro, tengo que responder... Oh, cagué todo el juego Tengo que responder como seguidor ¿Cómo voy a contestar que tiene el mismo nombre? Igual puede ser, pero... Mirá si yo me llamaba Franco Y quiero ver a Franco Pero no, no Cagué el juego, amigo Tengo alguna fobia ¿Qué te importa, no? ¿Tiene más de 15 años, amigo? Sí, me preguntaste mil veces No, 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 no Pero esto es una tomada... Amigo, amigo Mirá lo que sale Ni siquiera que me sale... Ni siquiera que me sale Augusto Wellman Ponele a alguien ahí relacionado ¿Qué es esto, amigo? Esto es vergüenza No puedo ni... Esto no puedo ni subirlo a YouTube O sea, no es que me tiró un... Qué sé yo Un que... Un bofe, GP Un bofe, viste Alguien de contenido Digo, no Porque me mía con un bofe Alguien de contenido No, me tiró un dibujito Que nada que ver Bueno, va de vuelta Lo voy a hacer de vuelta Porque esto... O sea, voy a poner que no, no es Que está muy mal a Kinect Mi personaje es una chica Es una chica, no ¿Tiene más de 30 años? No, por suerte ¿Está recibiendo el mundo de la música? Acá que había puesto sí, ¿no? Acá pongo sí O no O sí O sí Pongo probablemente Probablemente ¿Hace streams en Twitch? Sí, pero ahí ya va por otro lado, amigo Pregunta algo de TikTok Capaz te saca por ese lado Claro, amigo Ok, ok, pará, pará Vamos a poner que no saqué tema Voy a hacer eso Voy a corregir eso Que no me... Nada que ver con la música Vamos a poner que nada que ver con la música No, nada que ver Tu personaje es humano Sí Ahí está Bien ahí Ahí está, ahí está Por fin aparece lo que yo quería buscar Aparece Lo que quería encontrar Aunque no me seba tanto que sea relacionado con TikTok Pero bueno, nada Si yo quiero aparecer el Akinator Nada, voy a estar por ese lado Así que voy a tener que poner Sí Empieza con la letra M No soy Mariano Bondar ¿Tiene pelo teñido? No Bueno Está escribiendo todo lo que no soy ¿El personaje ha mostrado alguna de sus abdominales? Siempre Ah Sí, porque a veces aparezco O sea, más allá Claro, los abdominales que no existen O sea, he estado en cuero O sea, puedo poner que sí Probablemente, probablemente Ok, probablemente ¿Vive en Argentina? Sí ¿Tiene una hermana? Sí Ok, ok ¿O tu personaje tiene una hermana menor? Ok Sí, Akinator, por favor Decí que no ofreza, por favor ¿Tu personaje estuvo con un youtuber gamer? Esa le wang, esa le wang Esa le wang a esta persona Ay, sí No Bautiagnoni, amigo Claro Está re... Que yo quiero aparecer No, no ¿Este Bautiagnoni, amigo? No, me la conté Es que primero están los míos No me la conté Es que primero están los míos Vamos a continuar ¿Tiene puños proyectiles? Eh, ¿qué serían puños proyectiles? Vean mis puños ¿Son proyectiles? No, no No sé ni lo que es puño proyectil Pero bueno ¿Se hizo famoso gracias a YouTube? No, amigo Dale, por favor Tirá un quino Un quino Un quino No te cuesta nada No, no, no No tiene ganas No tiene ganas De que le rompan los huevos Hoy a Akinator Eh, Akinator Mirá, te voy a contar una cosita Yo estoy laburando Para YouTube Que le pongo toda la buena onda Y vos te... De golpe Si te canta No andar Amigo, no podés ser así Akinator Algo A ver, volvér a intentar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Saben que lo reté? Lo reté y lo hice entrar en... Conciencia, eh Lo arreglé No, no Es que hablando las cosas se soluciona ¿Tu personaje es hinchas de Boca Jr.? Sí ¿Tu personaje parece un juego de... Ay, no, no, amigo Por favor, no te vayas por las ramas Akinator ¿Has seguido para la plataforma de TikTok? Sí ¿Lleva rizos? No No soy a gusto Dale ¿Va a la escuela? Eh, la dejó ¡Ah, jodas! Eh, ¿va a la escuela? No Ya tengo la bola por el piso Si yo voy a ir a la escuela ¿Tu personaje lleva un chupete naranja? Pero amigo Te dije que tengo una bola por el piso ¿Cómo voy a andar con chupete naranja? ¿Vive aún con su madre? No Tengo con las bolas por el... ¿Vive con sus amigos? Bueno, los pibes de acá Ah, era re esquizofrenia ¿Es muy musculoso? Eh, no sé ¿Qué dicen, amigo? Creo que se ríe el chat Eh, no No soy musculoso Akinator la concha ¿Tiene barba? No Oh, no ¡No! ¡Ali Juan! ¡Ali Juan! ¡Ali Juan! Esperá, esperá Estoy cerca Estoy cerca o no, gente Akinator le dijo que no es musculoso El forro El forro Akinator Tengo que aparecer, amigo Tengo que aparecer Dale, dale, dale No estoy de humor Akinator, eh ¿Creá esferas de magia? No, no Tampoco estoy tan drogada ¿Utilices un hombre real? No, por favor Acá, sacame Acá, sacame Dale ¿Cantote Science? Pero amigo Este va a ir De los más cantados del mundo Me pregunta si yo lo canté ¿Tiene poderes de...? No, no Ya pregunta cosas Que no... ¿Ya viste cuando te das cuenta Que no tiene ganas de jugar? ¿Tiene un canal de YouTube? Sí Sí, dale ¿Aquí? ¿Se vive solo? Sí, dale A ver, a ver Porfa, sacame No, no Ya está, ya está O sea, me cagó el video de YouTube Eh... Paren, paren Vamos a probar una cosa Bueno, vamos a reclamar Vamos a reclamar ¿En quién piensa? Mirá, mirá Ya he reclamado acá, gente Franco Franco, Franco Frisa Kino Frisa Kino Frisa TikToker Mundial Pero esto no puse yo ¿En Kino Frisa? ¿Se encuentra un personaje Estaba pensando en la siguiente lista? Por favor Acá está, mirá ¿Tanto le cuesta Tanto le cuesta ponerme uno de estos? Sí, pero aparezco de esta forma Y es una coronga Aparecer así Voy a poner esto Me gusta más esto Bueno, chupame la p... Akinator Cuando tenga Un millón de subs No me andes poniendo, eh Te voy a cobrar derechos De identidad Listo, Akinator Así que damos packs Chau, chau YouTube Ah, ah, claro Hay que saludar a YouTube Un saludo, etna, le doy a ver